Y miren, me está soltando mucho su gusto. Lo vamos a voltear y huele delicioso, delicioso, delicioso así. Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de estar aquí con ustedes. Dios les bendiga grandemente y hoy traigo una deliciosa receta que espero que les guste y vamos a hacer un delicioso salmón estilo mexicano. Entonces les voy a pasar la receta y comencemos. Y miren, principalmente lo que necesitamos es el salmón. Yo tengo aquí seis filetes de salmón. Vamos a necesitar aceite de oliva. Vamos a necesitar pimienta molida negra. Y vamos a necesitar sal al gusto. El jugo de dos limones. Una pizca de azúcar. Vamos a necesitar cuatro ajos. Vamos a necesitar un cuarto de comino molido. Una cucharada de chile chipotle. Una pizca de canela molida. Y estos son todos nuestros ingredientes. Y el primer paso que vamos a refrigerar el salmón. Entonces lo voy a llevar a refrigerar. Bueno, aquí estamos de regreso. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a picar finamente nuestros ajos. Bueno, aquí estamos de regreso y miren, así nos quedó ya finamente picadito. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo aquí en un refractario. Bueno, en un traste donde ustedes puedan acomodarse para hacer todo lo que vamos a hacer. Entonces, aquí. Entonces, le voy a estar echando el chipotle. Miren. Le vamos a agregar las dos cucharadas de aceite. Entonces, miren. Ahí va la primera. Y ahí está la segunda. Esta receta recomendada, recomendada, recomendada. Por favor, repárenla. Les va a gustar. Y le vamos a poner el comino. Le vamos a poner su pizca de azúcar. Un poco de canela. Le vamos a poner el jugo de dos limones. Entonces, miren. Le vamos a poner lo que. Y esto es lo que se mantiene. Entonces, esta receta muy recomendada porque es muy fácil de preparar. Y entonces, no tiene nada de aceite. Entonces, le vamos a quitar la cosita que tenemos aquí. Y ahora, le vamos a agregar una pieza de pimienta. La pimienta está al gusto. La pala está al gusto. Bueno, miren. Se me olvidó mencionar este ingrediente que es muy importante que se llama All Spice. Y en México es pimienta de Jamaica. Este ingrediente no puede faltar. Es muy importante porque este le va a dar otro toquecito especial. Entonces, le vamos a poner eso. Y entonces, yo se lo estaré dejando a ustedes en la cajita de información. Todos los ingredientes. Este marinado, pues, es especial. Con ese toque mexicano. Y especialmente, yo le estoy poniendo el chipotle porque, pues, queremos ese toque, ¿verdad? Ese picorcito. Si a ustedes no les gusta, como que se les hace mucho una cucharada de chile chipotle, le pueden echar solamente la mitad, media cucharada. En mi caso, yo le estoy agregando una, pero ya es al gusto de uno. O en caso de que definitivamente no les guste el picante o no lo puedan comer, entonces le quitan ese ingrediente solamente y agregan los demás ingredientes. Aquí estamos de regreso. Y ahora lo que vamos a pasar a hacer es, con mucho cuidado, viene marinadito. Y lo vamos a llevar a refrigerar por media hora. Lo vamos a dejar ahí para que marine bien. Y se integren bien, bien todos los sabores y todo lo que acabamos de hacer. Y después pasamos al siguiente paso. Entonces, yo me voy a quedar aquí marinando mi salmón y ahorita regresamos. Miren como nos quedaron. Así ya están. Ya están listos para llevar y meter ahí. Los voy a dejar ahí media hora. Entonces, para que se integren bien los saboresitos. Y entonces ahorita regresamos. Estamos de regreso. Ya pasó el tiempo que eres mencionado para dejarlo marinado. Vamos a traer con mucho cuidado. Vamos a agarrar una de las pinchas. Y la vamos a poner. Ah, va a hacer así. Y miren, está soltando mucho tu viso. Entonces, lo vamos a voltear. Miren, quedó la viso congelando. Y huele delicioso, delicioso, delicioso aquí. Y como ustedes saben, el pescado no requiere tanto, tanto tiempo que esté en cocción. Y lo tengo a una temperatura baja. Lo tengo, primero lo tenía en alta para calentar al sartén. Y ya una vez bien caliente, caliente, le bajé hasta el 4. Entonces yo lo tengo a ese nivel. Entonces, miren, y uno se puede dar cuenta como va la posición. Va a estar, va cambiando de color. Entonces, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar que se siga cocinando. Miren que rico. Y voy a usar un plato. Aquí vamos. Y como les dije, no necesitan poner ustedes más aceite ni nada. Porque ya con el marinado es suficiente. Y miren como ha ido cambiando de color. Entonces, está más recomendada la receta, recomendadísima. Miren que delicioso, se mira. Miren. Entonces, yo aquí me voy a quedar haciéndolos. Y ahorita, donde le estamos. Miren, aquí estamos de regreso. Y llegamos a la hora feliz. Y miren como nos quedó. Déjenme les presteco mi salmón estilo mexicano. Muy recomendada la receta. Ahí va a quedar. Ahí les voy a dejar todos los ingredientes. En la cajita de información. Y ahí me comentan. Y me dicen que les pareció. Lo hacen para que vean que tan rico está. Y bueno, entonces vamos a probar. Llegó el momento de probar. Y entonces vamos a probar. Lo pueden acompañar así como yo lo puse. Miren, con unas cebollitas y tomatito. Pepino, aguacate. Todo fresco para disfrutar. Entonces vamos a probar. Entonces yo estaré probando este. Que tengo más a la mano. Miren esto. Bien cocidito. Ahí ya está bien rico. Dios mío. Dios mío. Está delicioso, delicioso. Está más que recomendada la receta. Ay no, yo que les puedo decir de verdad que... Consiéntanse por favor. Consiéntanse. Miren. Preparen esta deliciosete. Les va a gustar. Así como yo se las esté pasando a la receta. Les va a encantar. Si no la han probado. Los invito a que la pongan. No me pasé de sal. No me pasé de nada. Todo está excelente, excelente. Bueno, entonces yo me voy a quedar aquí disfrutando este delicioso salmón. Miren, no se puede quedar ahí. Y entonces nos vemos para otro siguiente video. Bye. Bye.